Transmite ANPI TV, San Ramón y San Bautista. Si querés promocionar tu producto, comercio o evento, comunícate con nuestro departamento comercial a través del teléfono 095-039-570. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y en la nota central se destaca hoy la presencia de Damián Rodríguez, integrante de la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transjérica y en defensa del agua. Obviamente la temática y los temas a abordar serán temas netamente ambientales y sus consecuencias en estos tiempos que vivimos. Eso, entre otras interrogantes que tenemos para plantear y otros temas que se irán presentando en el transcurso de la nota central de esta noche de nuestro informativo. Comenzamos ya en el avance de noticias como lo hacemos tradicionalmente con lo que tiene que ver para el próximo fin de semana, una nueva edición del Red Hípico que organiza el Club Peñarol Juniors, el llamado Nelson Tinaglini. En este sentido, Leonardo Taranto y Sergio Batista, integrantes de la Comisión Organizadora de este Red Hípico, nos alcanzan estos detalles. La décimo tercera edición del Nelson Tinaglini, que arrancó como una idea para empezar a aportar algo más al club y bueno, ya son 13 años de raíz de 60 kilómetros. Bueno, ¿cómo viene? ¿Da mucho trabajo? ¿O ya hay un molde, digamos, porque ustedes hacen en esta época y en julio también, lógicamente? Sí, hacemos julio también, que van 34 años este que viene. Y trabajó da mucho, si bien ya hace 14 años que está esta comisión trabajando en el raíz, que más o menos ya tenemos todo aceitado, pero es mucho, es mucho trabajo da, mucho, mucho. Un fin de semana, Carraca, Carnaval, hay raíz, muchos caballos ya también asegurados por lo que nos decían y además que es el primer raíz de acá del Uruguay, digamos, la temporada 2019. Sí, buenas tardes. Sí, en realidad en lo que es respecto a los federados, arrancamos la temporada, ya desde febrero ya estamos trabajando en esto, sabíamos desde el último fin de semana de noviembre que era la fecha que nos podía tocar y bueno, hay una expectativa bárbara para lo que va a ser el raíz largo con los competidores que fueron los que estuvieron en el podio en el 2018, con competidores de punta en realidad, donde hay competidores que confirmaron hace 15, 20 días que van a estar, que todo el mundo ya sabe, son 5 o 6 que van a estar en punta, son los que van a ser la diferencia de la carrera aparentemente. Bien, o sea que viene lo mejor de lo que hay en el momento entonces, ¿no? Sí, sí, es lo mejor que de lo que cerró el 2018 lo que va a haber. También, sin descartar que hay muchos caballos debutantes, muchos caballos que también pueden ser sorpresas, ¿no? Pero los de punta que estuvieron en el 2018, ya sabemos que son 5 o 6 que van a estar acá. Bien, antes de hablar de los bailes y de todo eso, vamos a hablar un poco de la competencia en sí, por dónde va a andar, a qué hora va a salir, los detalles de la competencia deportiva en sí. Se arranca acá el sábado mañana, se hace la presentación de los esquinos, se revisa todo lo que es papel que exige la federación, se los revisa, bueno, y la largada es 6 y 5 por reglamento, que después eso varía de acuerdo a... ¿Al momento? Claro, una conversación que se hace con los competidores, la federación y el club, pero la idea será más o menos la largada 6 y media, 7 menos cuarto. Bien, ¿qué trayecto va a ir? Ruta 63 rumbo a Canelone, son 40 kilómetros de primera etapa, llegan acá, a la sede, se neutraliza, y lo que tienen la suerte es largar, segunda etapa rumbo al Tala, de 20 kilómetros. Y se completó la llegada acá en frente de los de Nels. Bien, sábado, domingo y tarde también tenemos las otras competencias también, los cortos, ¿no? Sí, el sábado arrancan también con una penca, eso va a ser en el viejo local ahí, de lo que era el Cabaña Núñez, los campos, ¿no? Exacto, los hermanos campos, y va a haber una penca de unos 500 metros, creo que es, o 400 metros, y después son dos raí, uno de 6 y 7 kilómetros. El domingo también arranca con una penca de 500 metros, después hay un raíz para caballos ganadores, a criterio de la organización, ese es con 50 mil pesos de premio, y eso es sobre 10 kilómetros. Y después, bueno, apostando un poco a lo que, a lo que es fuerte que vamos a tener el domingo, va a haber un raíz por 200 mil pesos sobre 8.600 metros, donde hay también competidores de primer nivel, a nivel nacional, ¿no? Esos cortos todos ahí en la pista de los hermanos campos, ¿no? Sí, sí, sí. Esa gita, aparte saliendo. Se hace todo ahí, es pegado a San Ramón, es una pista que tiene 1.720 metros, es lo que se está aprovechando un poco, porque es una pista que está en muy buen estado, con arena, con todo. Entonces, ya hace unos cuantos meses que se viene trabajando en buena forma para que sea una buena fiesta los raíz cortos también. Perfecto. Bueno, bailes y espectáculos adyacentes con todo esto. Y bailes, sí, con AM Producciones, Sociedad Criolos en la Estancia, con Dennis Elía y Sonido Profesional. Sí, un bonito baile en la Crioche. Y los bailes de acá, de San Ramón, por suerte, siempre salen muy buenos, que viene gente de todos lados, de la Asociación Nacional. Ya vienen al ritmo de todo el año. Sí, salen muy buenos y Adriana está haciendo baile todos los meses. También tiene todo muy aceitado y eso siempre son muy buenos y para el club te dejan un buen rate. Bien, la entrega de premios el domingo a la noche en el club también. Domingo a la noche, perdón. Domingo a la noche en Planta Alta del Club Centro Unión. Bueno, es un lunch para los competidores, pero abierto a tu público también, que ya estamos invitando a todos que nos acompañen, que hace capaz que tres, cuatro años que lo estamos haciendo la entrega del premio los domingos y en San Ramón sale bien porque los lunes la gente iba muy poca e incluso los competidores muchos se van por la parte del traje de diario. Entonces los domingos lo disfrutan ellos que son los que hacen la fiesta. Incluso nosotros que trabajamos también el domingo disfrutamos un poco y bueno, está saliendo bien. Bien, la del estribo, ¿los están comerciales dónde van a estar ubicados para que la gente se guíe? Sí, los están como siempre, van a estar en la avenida. No hemos tenido mayores inconvenientes ni grandes cambios en todo lo que es la organización. ¿Van a estar donde siempre, digamos, en la misma cuadra? En la misma cuadra ahí de Valle de Ordoñe, entre Penela y Brum. Ahí es donde se van a alojar. Perfecto. Bueno, ¿algo más que agregar? Bueno, agradecer a todos los que nos han apoyado, el comercio, las instituciones, las personas que ceden sus casas, que prestan casas, que prestan caballeriza, que sin ellos no se podría realizar porque en definitiva son los que en la parte económica mueven todo esto. Nosotros lo organizamos, pero en definitiva son ellos los que nos llevan a lograr lo que se logra. A ellos todos muchas gracias y a ustedes por siempre acompañarnos. Muy bien, vamos a otras novedades también del ámbito local en este caso, novedades que vienen desde el municipio de San Ramón. Cursos que se van a dictar este año en el municipio de San Ramón. Mucha atención. Las inscripciones están abiertas de lunes a viernes de 9 a 15 y 30 horas en las oficinas. Los cursos comienzan en la semana de lunes 11 de marzo en adelante. Este año se editarán los siguientes cursos y talleres. Escultura y dibujo, talleres de teatro, macramé y técnicas complementarias, crochet y tejidos, danza, guitarra y bajo eléctrico. Reiteramos entonces las inscripciones para estos cursos gratuitos que se brindan en el municipio son a partir del lunes 11 de marzo en adelante en el horario de 9 a 15 y 30 horas en las oficinas del municipio. También destacamos para el día de mañana jueves lo que será la elección de la llamada Reina Niña, el carnaval, representantes infantiles, niños y niñas, niñas y niños, espacio intergeneracional del municipio. Mañana 28 de febrero, desde las 20 horas, con entrada gratis, carnaval entonces, donde se eligen los representantes infantiles, niñas y niños, en el espacio intergeneracional del municipio, es decir, detrás del municipio. Como se le conoce habitualmente, están todos invitados desde ya. Bien, pasando a otro orden de cosas, comenzamos con informaciones que tienen que ver con el raíz, con las pruebas cíclicas. Pasamos ahora a otro deporte, que también representará nuestra localidad, concretamente el ciclismo. Se pone en marcha dentro de muy pocos días, en pocas horas, en realidad, una nueva edición de Rutas de América, tradicional evento ciclístico, que se desarrolla durante la semana de carnaval. En tal sentido, un año más, el Club Ciclista Artigas de San Ramón, estará participando de esta edición. Fuimos precisamente hasta la sede del club, para charlar con integrantes, y para que nos eleven precisamente, las informaciones y los detalles, de lo que va a ser esta prueba, y cómo va a participar el Club Ciclista Artigas de San Ramón. Vamos a estar participando una vez más, en lo que es la clásica prueba nacional, de ciclismo, Rutas de América, organizada por el Club Ciclista Fénix de Montevideo, y bueno, una semana muy dura de competencia, y preparándonos ya también, para lo que va a ser la Vuelta Ciclista de Uruguay. Bueno, contame el plantel, quiénes son, cómo se están preparando, cómo han sido las previas, digamos que siempre son, a base de sacrificio históricamente. Sin duda que el ciclismo, es uno de los deportes más sacrificados que hay, y los costos que tiene, practicar este deporte, son realmente muy elevados, pero bueno, te cuento un poquito los integrantes del club. Tenemos tres competidores, que ya van por su tercera temporada consecutiva con el club, que son, Arí, después tenemos a Gastón, Gastón Rosadilla, Marcos Caché, esos son tres ciclistas que están con nosotros, ya son tres temporadas seguidas que están con nosotros, tenemos también la incorporación en la temporada anterior de tres ciclistas, que son Freddy Fedulo, después tenemos a un brasileño, un competidor que viene de Brasil a competir con nosotros, que se llama Racklen Betems, y después tenemos a otro competidor que hace poco se incorporó al club, él estaba compitiendo anteriormente por el club ciclista Fénix, que es Juan Branco, Juan Branco el nombre del competidor, son seis en total entonces, son seis, lo que le habilita, en realidad el club tiene siete ciclistas, Gastón González es el otro competidor que integra el club, pero en las pruebas de nivel internacional, como Rutas América, Vuelta del Uruguay, se habilitan seis competidores por club. Ahí va, queda uno como stand-by, ¿puede haber suplentes, digamos en esto, alguien que aunque no compitan, pueda estar a la orden por si alguien se lesiona o algún problema? Sí, puede, pero tiene que tomar la partida del primer día, si se lesiona durante la competencia no puede, él figura en la plantilla como suplente, si bueno, si previo a la competencia, un competidor, por ejemplo, un problema estomacal, un problema de salud, cualquier circunstancia que pueda tener antes de la partida, de la primera etapa, puede de alguna manera suplantar al compañero que... Ya alargada no, después de que... Después de alargada la primera etapa ya no puede suplantarlo, porque bueno, ya hablamos de que tienen que estar en igual condiciones todos los competidores, ¿verdad? Porque entrar con un competidor descansado no sería justo para los demás, ¿verdad? Ahí va, eso en ruta, el resto del plantel, los que ayudan, los que van, los que van en la camioneta, los que aportan, digamos, que corren junto a ellos de alguna manera, ¿quiénes son? Bueno, realmente somos muchos, ¿verdad? Porque están la familia de los competidores, desde los que son casados, los hijos, los padres, y bueno, después acá en el club está María Jiménez, que es la esposa de Tabaré, nuestro eterno presidente, Isma Azul Rodríguez, Dumas Rodríguez, que son hijos, Eliana que colabora, Eliana Rodríguez que colabora también, bueno, yo soy el esposo de Eliana, y bueno... Todos dan una mano, ¿no? Todos dan una mano, tenemos amigos que se suman al ciclismo, y todos colaboran de alguna manera con lo que se puede. Este año, por ejemplo, han tenido colaboración del comercio local, han tenido algún sponsor de afuera, sabemos que la cosa está muy complicada en este aspecto, pero bueno, siempre se han ingeniado, no se sabe ni cómo, a veces increíblemente, para salir adelante. Bueno, hemos recibido colaboración de algunas personas que quieren mantenerse en anonimato de alguna manera, empresas muy pocas o casi nada, el apoyo realmente es difícil, en Uruguay si uno pica una pelota surge algún apoyo, pero en otros deportes, en otras disciplinas deportivas es difícil, en el caso del ciclismo... Sin embargo, este es muy popular, pero no tiene apoyo. Es muy poco el apoyo. Sabemos que Antel, por ejemplo, va a estar apoyando algo, algo va a colaborar con algunos clubes, el año pasado se nos dio una ayuda importante, de parte de Antel, para lo que fue tanto Ruta América, como Vuelta del Uruguay, esperemos que este año también lo haga. Y bueno, hay que tener en cuenta, ¿verdad? Son ocho días de competencia de Ruta América, son ocho localidades en las que se va a estar visitando, es decir, el primer día largamos de Montevideo a Piriápolis, segundo día Piriápolis-Minas, el tercer día vamos de Minas a 33, después vamos de 33 a Melo, después vamos hasta Tacuarembó, Melo-Tacuarembó, de Tacuarembó vamos a Durazno, después tenemos una etapa contra el ojo en Trinidad, de Trinidad venimos a Santa Lucía y finalizamos en Montevideo. Es decir, son muchos kilómetros, hablamos de más de mil kilómetros que van a estar recorriendo los ciclistas, y hablamos de más de mil kilómetros que vamos a tener que estar acompañando con vehículos, con lo que es el apoyo, el abastecimiento, para poder darles el agua, todo lo que significa el alojamiento en todas esas localidades que mencionamos. Hay que coordinarlo, ¿no? Hay que coordinar el alojamiento y en algunos lugares tenés gastos, más allá de todo el tema de la comida, que también se tiene que correr por cuenta del club, la alimentación, es decir, hay un montón de... Toda la logística, digamos. Es bastante complejo, ¿verdad? Bastante complejo el... Si bien es una ciudad pequeña, San Ramón en comparación a otra, si bien este club históricamente chiquito, siempre está, ¿la figura de este señor de la foto ayuda también a eso? Porque era muy querido, muy conocido en el ambiente del ciclismo. Sin duda. Si bien en San Ramón se valora muchísimo la figura de quien fue Tabaré Rodríguez, a nivel nacional el reconocimiento que tiene es muy importante. Fue una persona que estuvo siempre del lado del ciclista, siempre colaborando con el ciclismo y siempre llevando a los ciclistas, dejando de comer él muchas veces para darle a los ciclistas. Sí, sí, sabemos que fue así. Incluso tiene el reconocimiento de ciclistas de otros clubes que se veían en necesidad, muchas veces en una competencia no tenían para comer y Tabaré dejaba de comer él o de darle a su familia para comer para darle a los ciclistas. Entonces, es un ídolo nacional. Es una persona que de alguna manera ha estado siempre y va a seguir acompañándonos a donde vamos. Por eso lo llevamos, lo llevamos en la camiseta del club, lo llevamos en nuestra bandera, más allá de llevarlo también en los corazones, lo llevamos con nosotros siempre. A último momento siempre puede aparecer alguien que pueda dar una mano. ¿Qué números telefónicos o qué día? No sé si redes sociales. ¿Qué manejan ustedes? Bien, nosotros tenemos un Facebook del club donde se pueden comunicar perfectamente con nosotros por ahí. Mi teléfono es 092-036-947. Y bueno, de ahí en todo caso que lo derivamos a IMASUR o a quien sea, ¿verdad? Para que de alguna manera se gestione. Todos los años mucha gente se acerca y colabora, incluso con comestibles nos han dado una mano. Sabemos que la gente quiere colaborar, sabemos que la gente ayuda. Y bueno, nosotros agradecemos desde ya la colaboración que podamos obtener de empresas, de particulares, como lo están haciendo algunos. Sin duda los chicos van a estar, con la ayuda que reciban, van a estar mucho mejor, ¿verdad? Y estar pensando solamente en lo que es la prueba, la competencia. Que este año, por suerte, tenemos un equipo muy bien armado. Esperemos completarla muy bien a lo que es la prueba. Y llegar con todos ellos a Montevideo en las mejores condiciones posibles, ¿verdad? Bueno, auguramos mucha suerte, entonces deseamos mucha suerte a todo el equipo de Club Ciclista Artigas, que representa de alguna manera también el ciclismo de nuestra localidad. Bueno, otro tipo de actividades se nos vienen muy pronto. El Club de Abuelos prepara, bueno, importantes fiestas y eventos. Uno de ellos, noches de teatro en carnaval, risas y alegría asegurada. Estos serán los días 3, 4 y 5 de marzo, desde las 21 horas, en el Club de Abuelos de San Ramón. No te lo podés perder. Reiteramos, 3, 4 y 5 de marzo, Club de Abuelos de San Ramón, por informes 4, 3, 12, 44, 53. Reiteramos, noches de teatro en carnaval, risas y alegría asegurada, desde las 21 y 30, en el Club de Abuelos de San Ramón. También el Club de Abuelos de San Ramón, y esta es otra de las actividades que están presentando, es el 8 de marzo, festejando el Día de la Mujer, a las 18 horas, con un té y bocaditos, a las 20 horas, espectáculos con Petru Balensky, ticket para té y espectáculo, 350 pesos, el espectáculo solo, 300 pesos. Organiza también, el Club de Abuelos de San Ramón, ubicado en la calle Recreo, y también Piñeiro, y por reserva también, 43, 12, 44, 53. Esta es una de las posibilidades, el 8 de marzo, y el carnaval, 3, 4 y 5 de marzo. Hablando de carnaval, y hablando de los personajes del carnaval, ineludible no hablar en estos días, del popular, Pedro Casiano Ayelo Furcade, más conocido, como el Loco Pedro, que un año más, y ya van 30 y pico, presenta en San Ramón, el tablado, o el ranchito, del Loco Pedro. Pedro, cuénteme, ¿qué trae este año? Bueno, Pedro, se viene la edición, número... 34. 34, que ha paseado ya todos los barrios de San Ramón, prácticamente. 14 lugares diferentes. Sí, señor. ¿Dónde vamos a estar ubicados este año? Este año vamos a estar en Barrio Cuartino. Vamos a repetir, el año pasado, frente al barrio de Enrique Cuartino, con la colaboración del barrio 5 de julio, con Freddy, el barrillero, y bueno, con todas las firmas comerciales, que como siempre, si no fueran por ello, eso no se podía hacer. ¿Vos elegís el barrio, o el barrio te elige a vos? Creo que el barrio me elige a mí. El barrio me elige a mí, porque tengo la satisfacción, que siempre vinieron a buscarme, y bueno, y de una manera u otra, siempre nos pusimos de acuerdo, ¿no? Este año, con la colaboración de... Ya no sé cómo decirles, si junta local o municipio local, ¿y cómo se dice ahora? De las autoridades. De las autoridades, porque la verdad es que este año, me han dado una buena mano, y muchos amigos también, muchos amigos, porque esto no es de Peñaló, ni de Nacional, ni de Blanco, ni de Colorado, frente a Plista, esto es del pueblo... es un clásico que no tiene camisetas. Esto no tiene camisetas, y a mí de lo que yo siempre digo, es para el pueblo. Yo pensé siempre en aquello que no puede pagar una entrada. Esa fue la meta mía de por qué... Dice, vos estás loco a hacer esto, ¿y qué ganás? Pero loco ya estaba. No, 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 no era lo que gané, si me queda algo me queda, si no me queda... No, no, con esto, para mí, a mí el mono Correa me dijo un día, dice, yo estaba tocando, tenía el rostro tuyo, de la satisfacción que tenía, que la gente bailaba, y vos le dabas regalos, hasta llaveros, y la gente estaba contenta. Y eso no hay plata que pague eso, ¿no? Sí, eso no, no, con eso... Bueno, ¿cuándo arrancamos? ¿Este sábado entonces? ¿Tú tres días? Sábado, si Dios quiere, yo siempre digo que tiene 30, pero no sabés cómo es eso. Con minutos de tolerancia. Con los grupos, primeramente los de casa, como yo siempre digo, primero San Ramón, y después buscamos a los amigos que siempre están presentes, y por supuesto, todas las bandas nuestras locales van a estar, banda 2, media banda, ahora tenemos los muchachos de la fórmula. Sí, del barrio, del tolo, del tolo, y... Hasta del barrio eso ya. Aquello esto es como, como decía, este, viene Monterrojo, viene Nieto del Futuro, y resulta que se cambiaban de ropa y vienen los mismos. Qué chocolate. Eso del sábado hay un mago también. Bueno, viene el mago, y esta historia del mago, algunos se van a acordar, porque este mago, y ya estuvo en los ganchitos. ¿Ah, sí? Hace ahí. Cuando era un maguito. Sí, y... Y el mismo se hizo desaparecer, porque desapareció por... Bueno, entonces. Por muchos años. Y este, y Teora Negra, el mago este, que fue el mago que me hizo picar este, todo vidrio, ¿no? Botella de vidrio para hacer una cama, y él se puso boca arriba con un tablón, y me acuerdo que yo lo tenía en la gloria del final, el tornillo, con la moto, ¿Qué pasaba por arriba? O el disco también, también del tornillo, lo pasaba por arriba. ¿Y qué tipo de espectáculo era? ¿Salió ileso el hombre? No, no, ileso salió, sí, salió con sangre. Pero la esposa tuvo dos horas sacando vidrio en la espalda. Hay nombre cristal, puede ser. Bueno, ahora viene más renovado, capaz que viene de plástico. Sí, ¿Vos sabés que fue, era el tiempo, a ver si tú te acordás, del hombre Tenaza? Sí, claro, hubo hace 25 años, por lo menos. Sí señor. Bueno, ese tiempo era que venía. Este viene del pasado, entonces. Sí, este es una recopilación. Y eso es el sábado, el domingo y lunes, ¿qué tenemos, Pedro? Bueno, y el domingo tenemos, el plato principal, como siempre, son las bandas, ¿no? de la gente lo que quiere, la música, yo creo que el carnaval es para eso. Sí. Y el domingo tenemos, Banta Z, Gustavo Consentino, su grupo, y La Fórmula. Bien. Y vamos a festejar el cumpleaños del chiquirín de La Fórmula también. Ah, creo que sí. Sí, creo que cumple 15. Y algún poquitito más. Y el lunes, ¿qué tenemos? Para redondear la semana. Bueno, y el lunes tenemos, los gurises. Me imagino lo que viene. Sí, sí, de Cotopassi, tenemos la... No ha faltado, creo que un año, siempre estuvieron. Siempre estuvieron, no, siempre estuvieron. Y llamamos, como decías vos, y ching, chung. Volaban las cosas. Ellos se divertían también acá. El Elvio dice, estamos ensayando, ¿qué van a estar ensayando? Se reían. Bueno, whisky hay entonces para eso. Seguro, ¿no? Justamente estaba en eso. Y bueno, y Cotopassi le murió la picante, y quién más era, ahora no me acuerdo, el domingo, pero... Hay un gran desfile, pero va a ser, desde las 21 horas a los tres días, ¿verdad? Sí, sí, de los tres días. Debe su silla, el termo y el mate que quieran. Y sí, van a tener buen servicio. Bueno, el año pasado marcharon mucho las papas fritas. El año pasado fue el año de las papas fritas, que yo mismo me sorprendí que la gente pedía papas fritas con una cervecita al lado, ¿no? Bueno. Y el maestro de ceremonia, el maestro de ceremonia, el amor que tengo. ¿Qué chito va a estar Luis? El Luis, que la viejo que siempre estuvo al lado y es pegar el chifrillo y el tal. Una palabra va a mostrar todo. Toda la barra, todo lo que me acompañaron siempre, me apoyaron, van a estar. Bueno, yo siempre digo, ¿viste? Digo, este año no, que me doy manija yo mismo y a los tres días ya estoy en la calle. No se arma solo. No se arma solo, sí, por teléfono. Por teléfono. Pueden ir a los amigos que responden, no hay caso, no, no. Bueno, así que estos tres días de carnaval nos vamos a encontrar por ahí, donde quiera que esté. Donde quiera que esté, sí señor, te espero y vení, que te va a divertir. Muy bien, el popular loco Pedro entonces, ya con sus años se había olvidado que el dúo Achalai también iba a estar conformando la grilla de espectáculos en este carnaval, nos lo comentó apenas terminada la entrevista. Saludos para Pedro, que sabemos que también nos está viendo. Usted puede ver Cóctel TV Informativo Zonal, las noticias en movimiento, los miércoles a las 21 horas. Puede ingresar directamente a la página de nuestra productora, www.ampi.com.uy Ahí ingresa al enlace de Vera TV y nos puede ver en forma directa no solamente este programa, sino el resto de la programación de la productora y programas también que llegan a la misma. Ahí ven ustedes entonces en pantalla www.ampi.com.uy Enlace Vera TV para vernos en directo o también pueden ver en YouTube programas ya emitidos por parte de Ampi TV. Bien, pasando a otros temas, estuvimos consultando a la actual directora general de Obras del gobierno de Canelones, Lucía Echeverry, precisamente sobre el andar de las obras puntualmente en la ciudad de San Ramón, muchas que están directamente relacionadas con la obra del saneamiento. Tocó varios puntos precisamente en una extensa entrevista Obras en San Ramón con la directora general de Obras del gobierno de Canelones, Lucía Echeverry. Hay obras que son de mantenimiento que se realizan por administración, es decir, con la unidad ejecutora y con el personal municipal, funcionarios municipales, maquinistas, operarios, y ahí se finalizó los trabajos de mantenimiento en Barrio Cuartino con la conformación de cunetas, la limpieza, la adecuación de cruces y alcantarillas, entradas, y obviamente el recargo perfilado y compactación, lo que permite que ese trabajo tenga una vida útil mucho más extensa, ¿verdad? La lluvia, si tenemos calles planas y sin cunetas, la lluvia hace... La trozo. Exacto, su trabajo es de arrastre, mucho mayor, en pos... Bueno, ese trabajo permite, no quiere decir que no se haya que hacer perfilados y mantenimientos, pero en un periodo de tiempo mucho más extenso y vamos a seguir por los otros barrios que fueron acordados en los últimos meses del año pasado. Y después las obras que ya implican una característica desde el punto de vista de la inversión como de las complejidades, el involucramiento de empresas y para eso las licitaciones. en el caso de San Ramón una parte muy importante de la obra que fue además priorizada en cuanto a los circuitos por el Consejo Municipal están asociadas a las obras de saneamiento, por lo cual hubo un trabajo de complementación y de coordinación conoce, primero para salvar muchas interferencias y que la obra de saneamiento tuviera la prioridad por lo que significa en la calidad de vida de la gente y en las condiciones ambientales de la localidad que se ejecutara sin inconvenientes y posteriormente ir detrás con la obra de pavimentación y de drenaje. En ese marco con una serie de dificultades que se han presentado como toda obra de la complejidad que tiene el saneamiento se han venido retrasando por lo cual lo que sí acordamos es empezar una zona que ya está liberada que se le denomina la herradura por su forma digamos pero que abarca fundamentalmente entre la avenida y el liceo de modo tal de tener cubierto ese circuito que son unas cuantas cuadras vinculado a un centro de estudio con la característica que tiene en cuanto a la cantidad de población que transita por ahí de jóvenes de adultos etcétera etcétera entonces eso es lo primero que se va a hacer ahí la empresa Molinsur está terminando unos trabajos de drenaje en San Antonio y se traslada a empezar el trabajo de lo que vendría a ser la parte hidráulica es decir la conformación de las cunetas ¿verdad? el emperolijamiento porque hay algunas partes que tiene cordón cuneta hay que descubrirlo para posteriormente venir con el recargo la compactación y la ejecución ya del pavimento en asfalto que es lo que va a finalizar la obra eso lo esperamos nosotros que la empresa realmente pueda estar en estos días haciéndose traslado iniciándose trabajo y después recibimos un planteo por parte de la alcaldesa de evaluar en la medida en que hay algunas obras vinculadas al saneamiento que van a tener un desvío en su estimación de ejecución de hacer una modificación en la obra de consolidación y esto es importante porque una vez que la empresa que ha contratado la intendencia que es Molisur se instale en San Ramón lo importante es por una cuestión de optimización de recursos y de tiempos y además de respuesta a la comunidad de San Ramón es que ya tenga marcado todo lo que van a ser los trabajos en el municipio ¿verdad? por lo cual estamos esperando ahora en la semana que viene ya está el ingeniero va a ir trabajando a relevar algunas calles que serían digamos el circuito alternativo de tránsito de estructurador importante de la vida del municipio para ver si es factible que avancemos por ahí dejemos consolidado un sector y eventualmente cuando la obra de saneamiento finalice incluirlo dentro de una prioridad para los próximos años por ahí las molestias son inevitables en muchos aspectos para los vecinos cuando se está trabajando así es una de las cosas que permanentemente se repite y se trasladan incluso a nivel municipal y a nivel general por supuesto por supuesto y ahí hay cuestiones que son realmente imprevistos hace unas dos semanas que nosotros estuvimos por ahí estuvimos conversando también con la alcaldesa con el ingeniero Lazo veíamos que la empresa que está trabajando en la ejecución del saneamiento se había encontrado con la napa muy alta y tenía que llevar un webpoint o una bomba para ir generando la depresión de la napa y poder trabajar eso le implica tiempos que no estaban algunas dificultades no estaban previstas lógicamente exacto qué es lo que sucede bueno eso implica tiempos también que inciden en la posibilidad de iniciar las obras de consolidación barrial pero son cuestiones que están asociadas a la complejidad de esta obra estamos hablando también de una localidad que va a contar con un servicio que para el departamento de Canelones es vital dada la poca cobertura que tiene ¿no es cierto? y que implica eso y si coordinando para que la inversión efectivamente rinda en términos de satisfacer las necesidades de la gente y no sean pavimentos que después se van a deteriorar con el tiempo mucho más rápido en el caso por ejemplo de la obra de saneamiento en la avenida que ha sido complejo porque es sobre la faja muy cercana al cordón estamos hablando casi un metro desde el cordón digamos ahí se hizo la instalación del colector se le hizo la supervisión la exigencia con cateo sobre la base de promedio de carpeta para que efectivamente tenga la tosca la compactación debida y sabemos que la empresa contratada por la empresa que está ejecutando el saneamiento ya ha empezado con la colocación de carpeta ahora hay que ver el resto de la avenida la faja de circulación de la avenida que requiere de un bacheo que es lo que tenemos que empezar a definir muy bien veían ustedes entonces a Lucía Echeverry directora general de obras del gobierno de Canelones con respecto a la realización de las obras y obviamente a la actualización de información con respecto a todo esto y especialmente a lo que confiere al saneamiento y a otras actividades que se realizan en la localidad nos imponen una pausa ya vamos por ella antes recordarles que después de la misma estará en la nota central hoy Damián Rodríguez integrante de la comisión por un Canelones libre de soja transgénica y en defensa del agua tratando temas ambientales lógicamente después de estos anuncios volvemos aquí con él Martín Patrón Máquinas Comerciales le ofrece amasadoras sobadoras batidoras hornos vitrinas balanzas cortadoras de fiambre freezers expositores verticales y todo lo que está necesitando para su comercio importamos y vendemos en todo el país y le brindamos un servicio post venta de alta calidad contáctese con nosotros por mail vía telefónica o visite nuestro salón de exhibición en San Ramón Baltazar Brum y Tránsito Pesado dos generaciones y más de 23 años de trayectoria respaldan nuestro servicio Martín Patrón Máquinas Comerciales la inversión que su negocio necesita Casa Vieja años acompañándonos en la economía hogareña en San Bautista comestibles frutas y verduras fiambres bebidas gas y mucho más reparto a domicilio trayectoria y amistad Casa Vieja los espera en Pedro Maraboto y Justo Álvarez en San Bautista Renová tu casa de la mano de Barraca Fernández materiales para la construcción pinturas revestimientos para la cocina y el baño herramientas artículos de ferretería amplia línea de cerámicas y todo lo que necesitas a la hora de construir o reformar Barraca Fernández te espera en sus tres casas San Ramón San Bautista y Tala Gonzalo de Mula odontólogo ortodoncia ortopedia e implantes dentales consultorio ubicado en avenida casi ruta 12 celular 099 632 478 Estudio Dabar somos su estudio de confianza responsabilidad y seriedad su empresa en buenas manos Estudio Dabar contadora Daniela Barindeli estamos en avenida Valle Yordoñez al 1399 teléfono 3097 agroveterinaria San Pedro amplia trayectoria en la zona ofreciendo calidad buena atención y mejores precios específicos veterinarios para grandes y pequeños animales amplia línea de productos para equinos raciones balanceadas semillas y fertilizantes alimentos para perros y gatos productos de talabartería dirección técnica doctor Tomás Hernándorena estamos en el centro de San Ramón pegado al cine con el teléfono 30 08 empresa fúnebre Rogelio Fernández está presente en Santa Rosa San Antonio San Bautista Castellanos y San Ramón respeto y seriedad con servicio de previsora y cremación más de 60 años nos avalan Rogelio Fernández infórmese en su localidad por nuestros servicios Minimercado San Francisco está en el barrio Cuartino esperándolo con un sinfín de artículos comestibles en general frutas y verduras fiambres bebidas golosinas y mucho mucho más aceptamos tarjetas de crédito y débito recargas de celulares buenos precios calidad y amistad Minimercado San Francisco los espera en calle 33 y Leonardo Olivera teléfono 4312 4572 Gonzalo Meloño Airaudo Escribano Público Poderes Compraventas Certificados Testamentos Sucesiones Arrendamientos Asistencia y Asesoramiento Notarial en general En San Ramón Contacto a través de los teléfonos 4312 2131 o 099 926 315 Jorge M. Parcovich Remata en el local Mejoramiento Holando Los días 10 con Sardos Lanaris y Yeguarizos Además los días 27 vacunos en todas las categorías Por informes 4312 2118 4312 2890 099 330 600 099 332 232 254 A toda hora Jorge M. Parcovich Tradición y seriedad en Ferias Ganaderas Crece desde el pie La semana Crece desde el pie Se te abre la mente el corazón y la cabecita para entender que hay gente que está en otro plano de diversidad pero tiene los mismos derechos que nosotros Porque también es un ida y vuelta cuando nosotros damos estamos aprendiendo Y vos ¿Por qué lo harías? Inscribite al Programa Nacional de Voluntariado a través de voluntariado.mides.gov.uv antes del 15 de marzo y participá para transformar Presidencia de la República Un Uruguay para todos Proyecto Urbano Público Barrio Jardín Esta tercera etapa que está por finalizar se trata de 89 solares de 360 metros cuadrados a 660 metros cuadrados cada uno los cuales ya se encuentran a la venta El proyecto comprende la construcción de 1500 metros de calle de balasto con sus respectivas cunetas y cruces de calle con caño de hormigón también la construcción de la red de agua potable y red eléctrica Es una buena oportunidad de comprar un solar como inversión o para construir y vivir en un lugar alto sobre ruta 12 Por más información al 099 608624 o en www.washingtonmachine.com.uy En Petrobras San Ramón te brindamos el mayor y mejor servicio integral para tu vehículo Repuestos accesorios en general lavados gomería engrases y reparto de super gas a domicilio Además en nuestro minimercado podés encontrar bebidas, comestibles golosinas y todo lo necesario para hacer más placentero tu viaje Petrobras San Ramón La de más servicios en la zona Te esperamos como siempre para brindarte lo mejor Teléfono 4312 2137 Cito Shop El decano del barrio Cito Shop Todo en alimentos Cito Shop Frutas y verduras Carnicería Super gas Cito Shop El primer supermercado del barrio Cito Shop Pasado y presente marca nuestra permanencia Teléfono de pedidos 2486 de San Ramón Cito Shop Pensando en la vuelta a clases Cooperativa Artigas está pensando en vos Te ofrecemos 20.000 pesos en 24 cuotas de 1.264 pesos con mochila de regalo Solicitalo en nuestra agencia o por WhatsApp al 094 458 931 Cooperativa Artigas Somos mucho más que un crédito Entrega de mochilas a partir del 27 de febrero hasta agotar stock Gomería La Esperanza de César Chiruzo Curbelo Los espera con todos los servicios para su vehículo Mecánica ligera Gomería Alineación y balanceo computarizado Engrase Cambio de aceite y filtro Lavado y venta de accesorios para su coche Ahora también contamos con desenchantadora para tractores y baterías global La mejor No lo olvide Su vehículo en buenas manos La Esperanza Estamos en Avenida Esquina Juana Quintana Teléfono 4312 3821 Y celular 099 352 931 Si querés viajar Credit Travel te lleva Río y Bucios Promoción válida de marzo a junio que consta de 8 días y 7 noches El paquete incluye pasaje aéreo 7 noches de alojamiento con desayuno traslados y tarjeta de asistencia básica Precio desde 564 dólares Informes y reservas Matías Antonazzi y Andrés Silvera Teléfono 2908 9621 Internos 21 y 23 3908 2908 2909 Abracov San Ramón, paraíso del raidista Te invita al primer y sensacional baile del raíz del año Dos fondas en vivo Los éxitos de Sonido Profesional Y el show de Dennis Elías Sábado 2 de marzo Sociedad La Estancia de San Ramón Locomosión por todas las rutas y horarios habituales Para mayores de 18 años Organiza Club Peñarol Juniors Coordina AM Sábado 2 La Estancia de San Ramón No te la podés perder Será Inimponente En la vida no hay subtítulos Hay cursos de Inglés Alianza Inscríbite ahora Alianza.edu.u Bien, continuamos en Cocktail TV Informativo Sonar las noticias del movimiento Desde AMPI, realizaciones televisivas Para la señal de cable de San Ramón Y también de San Bautista Y por supuesto también a través de Vera TV Enlace que pueden encontrar en nuestra página www.ampi.com.un La nota central de esta noche Como lo decíamos temprano Es con Damián Rodríguez Quien ya nos ha acompañado en otras oportunidades También con temas relacionados a lo ambiental Al medio ambiente Él integra también la comisión Por un canelón libre de soja transgénica Y en defensa del agua Buenas noches Damián Gracias por venir nuevamente aquí A nuestra productora Bueno, y en principio contarnos Cuáles son las últimas novedades Que se pueden dejarle a la teleaudiencia Especialmente en materia de la lucha Que ustedes están llevando adelante Es una lucha Bueno, a favor del medio ambiente Como lo han dicho Pero también a veces Encontrándose con algunos escollos Que muchas veces Ustedes lo han comentado Son hasta a veces Las propias autoridades Con las que han tenido Choques incluso también, ¿no? Bueno, buenas noches Gracias por nuevamente Compartir el espacio Para poder compartir información Con la sociedad Gracias a la audiencia Por estar ahí Este... Bueno, y hablando un poco De lo que es lo territorial Acá en Canelones De la comisión De la que formamos parte Bueno, en las últimas Los últimos tiempitos Podemos hablar que A fines de noviembre Estuvimos una situación Acá en lo que es Las cercanías de San Ramón En el rincón de Condo A 11 kilómetros de acá ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ahí puntualmente Fue un sojero ¿Sí? Que tiene una gran extensión De terreno Con su cultivo de sojas En una fumigación Rompiendo y violando Todas las normativas Fumigó Y no respetó Las distancias De la producción Del vecino Se le fumigó Al lado Y casi por arriba Entonces quiere decir esto Que le abarcó Toda su producción Y afectó Toda la producción Del vecino Entonces le esquimó Un tercio de talio O sea, 3200 metros de papa Que tenía el muchacho O sea, hablando de gente joven No sirve para absolutamente nada Esa producción Para nada Bien Entonces ahí tuvimos Una pequeña problemática ¿Cómo se produce eso? Digo, fue un error Este Fue un momento En el cual Este Se distrajo ¿Cómo se llegó a esa situación? ¿De qué haya ocurrido eso? Porque teóricamente Se tiene que tomar previsiones ¿Quién controla eso? Decretos hay Escuetos mínimos Básicos Pero los hay Pero ¿Quién los hace Llevar a la planeta? ¿Quién los hace cumplir? Nadie Entonces Si nos metemos campo adentro De este tipo de situaciones Vemos Cientos Centenares El tema es que Al no haber denuncias No salen al Al ambiente público Y muchas veces Por un tema de humanidad Que vos conocés Al vecino No llegás a implementar la denuncia Pero tampoco tenés resoluciones Y por el contrario Bueno, pero ahí Aquí hubo un productor Que fue netamente perjudicado ¿No? Sí, varios Bueno, varios Uno fue el que se animó A romper Ahí va Ese fue el que hizo la denuncia A romper el cerco ¿A quién denunció? Que la denuncia No la hizo A fines de noviembre Cuando tuvo esta primera indancia Sí Pasó el tiempo Se comunicó con nosotros Con la comisión Y Posteriormente A fines de la semana Pasada No, de la otra Nuevamente Este Creo que fue otro Sujero Que también está en la zona Hay que ver que ahí En este pequeño poblado De Rincón de Conde Hay entre 3.000 y 4.000 hectáreas De soja transgénica ¿Sí? O sea, algo que es Uff Llamó mucho la atención Y bueno, nuevamente Entre 3.000 y 4.000 hectáreas Según me decían los productores De ahí locales Es prácticamente Todo el poblado Toda la zona Sí, o sea que los pequeños productores Están rodeados por soja Hay que ir a ver lo que es eso Es impresionante ¿Y en manos de quién está eso? ¿Y son? ¿Un, dos, tres propietarios? Sí, son tres Digo yo Los locales, digamos Los de toda la vida Los vecinos de ahí de esa zona Que se han dedicado al campo ¿Tienen alguna incidencia en eso? ¿Son propietarios? ¿Tienen algo que ver? ¿O son vecinos de los sojeros nomás? No, no, no Son vecinos Y los propietarios por lo general Son empresarios O sea, no son productores A nadie ahí se le ocurrió Y plantar soja en una palabra No, claro A uno tal vez A uno que tenga un poquito más de campo Y pueda rendir algo más Pero el pequeño productor no El pequeño productor que tú dices Ese que seguramente te has contactado ¿Tiene conciencia de todo esto? ¿Tiene real conciencia? Tú estás en el tema Estás trabajando, elaborando Tocando, bueno, muchos temas Hay una preocupación grande Pero yo me preguntamos Si los pequeños productores Que están rodeados de alguna manera En esa zona en particular ¿Tienen real conciencia De lo que está pasando? Creo que sí Bastante básica Pero ahora Comenzaron a conectarse más con el tema Este muchacho José Luis Clavijo Ha empezado A levantar esta bandera Y por ende Ha contactado con todos los vecinos Empezó a tener el respaldo De toda la vecindad Ahí de Rincón Y entonces como que Poco a poco Se están involucrando más En la temática En el tema Y están tomando conciencia De lo que le está pasando Ellos mismos ahora Si vos vas a hablar con ellos Bueno, contarte primero Que hace dos semanas Estuvieron fumigando A menos de 50 metros De una escuela Por decreto No se puede fumigar A una distancia mínima De 300 metros Otra norma violada Que ahí se hizo contactos Con el director De la Agencia de Desarrollo Rural Matías Carambula Y ahí se tuvo una reunión Pero lo que te decía Que en esa instancia Que aparecieron muchos vecinos Por suerte Todos te decían No podemos respirar Como están fumigando Tenemos mareos Tenemos vómitos Tenemos cuadros De diarrea Y eso es un común denominador Que se está volviendo ¿En los niños y en los grandes? General General Bien Se hace la denuncia ¿A quién hay que hacerle la denuncia? Por ejemplo Para que la gente tenga una idea Cómo se procede Cuando se está O se pone Se tiene conocimiento O se es perjudicado Por una acción así Tú bien dices Por ahí Que un vecino se animó Que sí que hay otros Que no lo hicieron ¿Qué tipo de presiones Tienen esos vecinos? ¿Por qué no lo hacen? Bueno Yo acá puntualmente Creo que Pesó mucho la parte humana De que se conocen De que se conocen Y a veces Porque conoces Al padre Del que plantó las hojas No querés tener Cruces Problemas Y tal vez Omitís un poco Sí te puedo hablar De otras presiones Como se dieron en casos Como en la armonía Sí Ahí fue la cosa bastante grande Como Diego de Amor En Mangangá Y otros lugares Donde ahí sí Comienzan a haber Presiones políticas Comienzan a haber Presiones económicas Que los agarran En una situación Bastante complicada Porque los agarran En una situación compleja Desde el punto de vista económico Cuando pierden Toda su producción Y ahí A través de lo económico Sí Los manipulan Y los sacan De la de ¿Qué es lo económico? ¿Qué es lo económico? ¿Le compran el silencio? Y se puede No quiere usar De alguna estancia ¿Los invitan a que se vayan? ¿Que dejen la producción? Yo te voy a poner Cosas muy concretas Hubieron productores Perjudicados Que perdieron sus cultivos Donde la comisión Levantó esa bandera Y comenzó a apoyarlos A acompañarnos A acompañarlos Y una vez que empezamos A hacer ruido Una vez que el medio público Comienza a tomar contacto Con esto Al político no le gusta Ahí comienzan a haber presiones Entonces Empiezan a haber Algunos Inventarse Algunos planes No sé si inventarse Porque tal vez estaban Se le empiezan a brindar Oportunidad A través de unos planes ¿Sí? De laburo Aprovechando su endeble situación Pero también A través de otros organismos Que también son Comanejados Por partes gubernamentales Le contaminaron Le contaminaron Toda la aguada Le hicieron perder toda la producción A un pequeño productor Un muchacho Treinta y dos años Treinta y tres años Si no mal recuerdo Tenía un vernáculo Si no mal recuerdo Sí, sí, sí Correcto Sí, sí Vino de la comisión Comenzamos a hacer Todo el trabajo Que hacemos nosotros ¿Sí? Y conforme empezamos a tomar Trascendencia y dimensión Llegaron y compraron su silencio No voy a tirar la cifra Pero una cifra importante ¿Sí? Pero siempre la condicionante Es que se aleje De el terminal Y compraron el silencio ¿Quién puso esa plata Para comprar un silencio? Un empresario Ajá Que es el que se dedica A los grandes monoscultivos A los monoscultivos extensivos En la zona No lo puedo nombrar No, no, obviamente Pero esta persona Dejó de pelear Por lo que consideraba Justo y propio Después de ese incidente Digamos Sí Y uno Por más que lo duele Porque uno va Hace un laburo Acompaña Hay dinero por encima De la vida De la vida ¿Qué cosa esto? ¿Qué pasa? Por un lado eso que tú dices Y en el otro Que uno se pone en el lado Del pequeño productor Del muchacho Del perjudicado Y tiene una familia Tiene un gurí Quedó en la lona Quedó en la lona Pierde toda la producción No tiene para sacar Para el mes que viene El dinero Porque no pudo vender Esa producción Entonces se ve bastante limitado Se ve atado Está contra una pared Pero perdió la producción No por culpa de él No, no, claro que no Pero bueno Nadie a nivel gubernamental Toma conocimiento de esto Y pone los puntos Sobre la silla ¿Hasta dónde llega todo esto? Hay de parte del gobierno Vamos a decir Esto ocurrió En el departamento de Canelones Gestión ambiental Por ejemplo ¿Tiene incidencia El gobierno de Canelones En este tipo de acontecimientos? Digamos También Mira, por ejemplo Tiene como no tiene Porque según Según como se lo mire El otro día Cuando pasó esto Acá en Rincón de Conde Se solicitó Una reunión de urgencia Por parte de la comisión Con Matías Carambula El director de la Agencia de Desarrollo Real de Canelones ¿Sí? Se le puede llamar El mano derecha Se comprometió Que eso sí Estaba dentro De sus posibilidades Dentro de lo que le compete Ahí va Que lo hace a través De la facultad de química Eso por un lado Ahora Cuando hablábamos De los gravámenes De los decretos violados De que estaban fumigando 50 metros en la escuela Independientemente Decir clases o no Porque el decreto No especifica Que estaban fumigando Al lado de una cañada Cuando tiene que haber Una distancia mínima De 10 metros En cañadas de Itama Etcétera, etcétera, etcétera Él dijo que eso Era ajeno a él Que eso le correspondía A la dirección De 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 Que también había que ver La dirección Del Ministerio de Salud Pública Entonces también se deslindan Por otro lado Bueno Ahora estamos esperando Respuestas Porque dijimos Bueno Vamos a hacer una reunión Con las direcciones De los diferentes Gente que acabas de mencionar Y con la dirección De desarrollo real En una palabra Y vamos a estar con los productores Y vamos a ver Cómo solucionamos esto Porque a ver Qué país queremos Tenemos que definir eso Sí Bien Y en ese sentido Tú qué expectativas tienes De lo que puede pasar Porque Las condiciones Siguen Como hace unos cuantos años Ustedes vienen denunciando De alguna manera ¿Qué ha cambiado? ¿Qué han hecho ustedes Positivamente Para que hayan podido Por lo menos Torcer un poco la historia O cambiar alguna realidad? ¿Ustedes consideran Que de la lucha Del esfuerzo Ustedes han podido Hacer algo positivo? ¿O todavía Esa lucha Continúa Sin resultados Aparentes? Están chocando Evidentemente Con intereses grandes Estamos chocando Con el modelo país O sea Esto ya deja De ser algo Agua que posee Que o se posteriormente Potabiliza Entonces vaya Si sería importante Estamos hablando Más allá de lo local De un modelo país Entonces ahí sí Hay grandes intereses Económicos Empresariales Muy fuerte Ahora Respecto a lo que Me preguntabas Volviendo a la pregunta Nosotros consideramos Que la lucha paga Y lo hemos comprobado Nomás una oportunidad Porque estos casos Donde estos productores Perjudicados Si bien se tienen Que aislar de nosotros Consiguen En determinado beneficio Es porque nosotros Nos metimos a través De la lucha Porque nosotros vamos Y le hacemos La presión política social Con la gente Sin partido político Porque sabemos Donde hay un partido político La cosa no anda Sea de color que sea Entonces Consideramos que Teniendo la gente detrás No tenés como perder De hecho Acá en Canelones El 22 De diciembre del 2017 Fue presentado en Pando El proyecto De lo que iba a ser Y puede llegar a ser Seguramente El plan de ordenamiento Territorial De Canarias De Canelones Bajo el nombre De ruralidades Canarias El mismo lo que hace Hace zona de gestión Divide a Canelones En 5 zonas Y bueno Y todo esto Es en base a la lucha Por supuesto Y en una de estas zonas Ellos prohíben Las producciones extensivas Prohíben las producciones De secano Entiéndose Por esto Las hojas transgenias Entre otros Que es de gran Y la manera que sea reditable Es a través de grandes detenciones Exactamente Para que sea reditable Esto es único en el país No existe Es donde se va a lograr Es acá Y no es por otra Que por la presión Que hemos ejercido No obstante También hay que reconocer Que la zona Donde la prohíben Que abarca Toledo La Costa de Oro Nicolillo Ahí no se planta Ahí es donde Claro No hay grandes detenciones Son todas pequeñas En Canelones ¿En Canelones ¿En Canelones dónde Es las más grandes detenciones? ¿Puede ser esta zona? La nuestra Sí, 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 sí En el oeste de Canelones Todo el resto Sin ser esa zona Todo el resto De la ruta 11 para arriba Hablando pronto Claro Bueno Cuando ese Cuando el plan de ordenamiento territorial Fue presentado en Pando Fue Tienen que presentarlo Ante el pueblo Como alegando Que el pueblo Está de acuerdo Bueno Nosotros ahí también Tuvimos una implicancia Política social importante Llenamos La sala Lumiere En Canelones Que fue donde fue La mencionada Hizo ruido La llenamos Expusimos lo que teníamos Que poner Y cuando consideramos Que era tiempo de retirarnos Nos retiramos Quedaron solos Y eso también Marca presencia A partir de ahí En lo burocrático Si no No voy a nombrar la época Le voy a errar Pero creo que la 18 308 Pero tienen que pasar A DINOT y DINAMA Si De Dirección Nacional De Movimiento Y Ordenamiento Territorial Y Dirección Nacional De Medio Ambiente Para posteriormente Pasar al Ejecutivo De la Junta Esto por lo general Tiene algunos plazos medidos Que se fueron dilatando ¿Por qué? Porque Algún ruido tuvieron No obstante Ampliaron La zona 1 Donde iba a estar prohibido E involucraron Los municipios De Sauce Y La Armonía ¿Vale? ¿A qué punto? Involucraron Cuanto la dimensión Que habían tomado Que estuvieron siempre Ahí en el Claro Y ahora sabemos Que está por salir Ya de DINOT y DINAMA Y pasaría el Ejecutivo Bueno y ahí veremos Pero sí A lo que voy nuevamente Es que la lucha paga Y por eso estamos hoy Hablando de un plan De ordenamiento territorial Bien Te voy a tirar un tema Que tomó estado público A través de un medio De comunicación De tiraje nacional El semanario Brecha No hace mucho Publicó una investigación Realizada por científicos Los holandeses ¿Vale? Donde se constataría Según este informe Que desde la usina 9 De Conaprole Aquí a nivel local Bueno Se vertió sobre campos De la zona Un exceso de fósforo Esto lo reconocen Incluso las autoridades O los directivos De Conaprole Indicando que bueno Que esta situación Tratarán de mejorarla Con el paso del tiempo Este tipo de cosas Tiene un efecto inmediato A largo Mediano plazo ¿Qué opinión tienes De esto Que fue O que ocurrió acá En San Ramón Con una de las Principales empresas Por no decir Una de las más grandes Que tiene la localidad Perfecto Implicaciones tienen Todas En mayor o menor medida Todo este tipo De sucesos Que van en detrimento Del ambiente Si tienen Y ni hablar del fósforo Hablando hoy De cianobacterias Que uno de los causantes ¿Hay gente que relaciona Una cosa con la otra? El fósforo Es uno de los causantes Es como la frutilla De la torta Para la fomentación O sea Que no ha descabellado Decir que las cianobacterias Se produjeron De alguna manera Por impacto O relación De esto que ocurrió acá No Puntualmente por esto Porque esto En la medida macro Seguramente Tenga una relevancia menor Pero es parte Es parte Porque ahí pesa Lo industrial Pesa lo agropecuario Pesan los tambos ¿Si? ¿Se entiende? Todo lo que trabaje Con fósforo Va a pesar UPM2 Cuando le intalen Solo el río negro ¿Si? Todo lo que sea acceso De fósforos Hace que se gesten Que se potencie La proliferación O sea que Con este criterio En vez de tener Pintar los niños En la escuela Los ríos de celestero Van a pintar de verde Entonces Porque Aparentemente El color que deja Y lo desagradable No se si tiene algún olor También Olor a la tierra mojada Olor a la tierra mojada Olor a la tierra mojada Pero algo que no es natural Y que evidentemente No se acompasa Con lo que es la naturaleza propia ¿No? Antes de volver a la industria Un detallecito Las cienobacterias Son parte De los ecosistemas ¿Si? Es algo normal El tema es cuando Se hace Una Se excede Artificialmente Los componentes En este caso El fósforo y nitrógeno Pero principalmente Si vamos a la OMS La Organización Mundial De la Salud Si yo no mal recuerdo Puedo pifiarla acá Se establece que Los microgramos De fósforos por litro De agua Para mantener Un estándar saludable Tiene que estar El máximo 20 microgramos De fósforos por litro De agua Acá en Uruguay Si entramos a la página De la dinama Punto go Punto uy Está establecido 25 Microgramos De fósforo por litro De agua Ahora Si vamos a ver Por ejemplo El río Negro Tenemos que tenemos Entre 83 En Baigorria Hasta 124 En Palmar Por ejemplo Está por encima De lejos Estamos entre 4 Y 5 veces por encima Si vamos al río De La Plata A la represa De Salto Grande Otro tanto más Excedido Si vamos al río Santa Lucía Estamos excedidos En una menor medida Pero si vamos A las microcuencas Que el canelón chico El arroyo de las piedras Yo según estudios Que leí Están Hasta 500 Microgramos Por litro De agua Entonces cuando todo eso Sumale Que estábamos en una etapa Que se estaba sembrando la soja Si Se agrega fósforo Porque ahora se agrega el boleo O sea Se agrega superficialmente Y se viene justo Una lluvia grande Arrastró todo Y ahí vimos toda la consecuencia Que estamos viendo A nivel ¿Hay algún impacto De estos irreversibles? Por ejemplo Lo que ocurre Alcanzan Ramón Que tú hayas observado Algún impacto Que sea irreversible O todo es cuestión De tiempo Que se pueda arreglar Siempre y cuando Se corte con esto Porque Yo tengo entendido Mientras se sigue Industrializando Y trabajando Con este tipo De elementos Vamos En picado En picado Cada vez peor Hasta donde yo Vengo entendiendo Si perfecto Puntualmente Voy a ir a la planta industrial Que acabas de mencionar Si si La local Si si Eso fue Brecha Sí si Me llegó Me llegó y lo leí obviamente Si Es una realidad Yo cuando fui a preguntar Los números De los vertidos Que tenían Porque obviamente Como tenés Normas que te permiten Hacer determinados Si si Hay cosas que están establecidas Que son un desastre Si si Pero están permitidos Y ese es otro tema Estaban excediendo las normas Y yo cuando me dijeron La cantidad Que no le voy a mencionar Porque esto es de una charla Privada que tuve Si si Me quedé sorprendido Realmente De buena fuente Si 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 Vale destacar Que yo trabajo En esa usina Y soy dirigente También Sindical Si Por la parte de la Que quedé sorprendido Realmente Nunca le había Hincado el diente Digamos ese tema Que sorprendido No podía creer Lo que me están diciendo Pero Vale destacar Que en esta misma planta En este momento Se está implantando Se está Ya está Trabajando Una nueva planta De tratamiento De fluente Que costó Una millonada De dólares La cual reduce La cual reduce A valores Que están por debajo Del mínimo establecido Entonces bueno Mirando El vaso medio lleno Intentemos De acá para adelante Se tendría un control Muy importante De eso De los mismos Eso es lo que Dijeron los directivos En este caso De esta planta Y de esta empresa Pero cuantas empresas Están con la misma cabeza O la misma actitud Ah no Ni hablar Ni hablar Estamos hablando De inversiones De millones de dólares Para purificar Digamos Lo que se Lo que se establece Digamos como materia prima O todos los componentes O mecanismos Que tiene esto Cuantas empresas Por ejemplo Derivan En el agua Que consumimos De alguna forma Cuantas hay De cuanto podemos Hablar nosotros Estamos hablando Acá de una Pero sobre el río Santa Lucía Nomás Sobre la cuenca Deben haber Muchísimas Y algunas de mayor impacto Que esta usina Que tenemos acá Me imagino No lo tengo muy claro Y ahí prefiero No andar mucho Porque estaría dando Información al goleo Y no es la idea Pero lo más preocupante Sobre Las cuencas Como te decía Todo forma parte De un De un cúmulo De acciones Que van en detrimento De los bienes comunes Si Está el industrial Está los tambos Que ahora tienen exigencias Y también están reviendo Toda esa temática Que también los ponen Unas sobre cuello Porque los pequeños También hay que ver Cuanto margen Le queda de su producción Para poder Entre la baja rentabilidad Que tienen Más ponerlos al día Con esto Para implementar Es como quien dice Póngale el candado Y váyase Pero tenemos que ir A la realidad Claro Pero tenemos que ir A ver donde está Concentrada el mayor problema Y volvemos Y no es por redundar En las cosas Que lo que más tenemos Sobre las cuencas Son cultivos De transgé Monos cultivos extensivos Y todo eso Todo eso lleva Desde fungicida Insecticida Herbicida Y todo eso lleva Que vos tengas que usar Fósforo Nitrato Y todo eso Y todo eso Que en Europa Por ejemplo No está ni permitido Muchas de esas cosas Y porque acá se utiliza Es que somos El basurero Del mundo Sí, claro que sí Acá hay que tenerle con claro El mundo del revés Como decía La escuela de un mundo al revés En el libro de Galeano Como decía Galeano Nosotros acá producimos O sea Ponemos en riesgo Todos los bienes comunes Los riegos La salud al principio La salud Ni hablar Es lo primero Y después los bienes Que son los que vos necesitas Vos necesitas tierra Para generar alimento Y agua para regalar Para generar el mismo Sí, básico El del ABC De la vida Cosas que van a necesitar Hoy nosotros Nuestra botija Necesitaron nuestros viejos Van a necesitar nuestros nietos Sí, los seres humanos La generación Estamos exponiendo Todo eso ¿Sí? Estamos sacrificando Porque hay que decirlo En estos términos Porque estamos En situaciones Que son gravísimas Estamos sacrificando Todo esto Para generar Por ejemplo Hablando de la soja Soja Transgénica Que va En un 90% De la producción Que se produce Acá de soja Va para los chanchos chinos Ni siquiera Para alimentar A un cristiano Va para el chancho El otro 5% Para Europa Y un 5% Queda acá Esto se va No deja dinero real Porque los dineros Lo agarran Unos cuantos empresarios Porque esto no queda Para la población En general No queda para el productor Mediano, familiar Nada de eso No ¿Entendés? Y Y Y Y Deterioramos La capa fértil De la tierra Deterioramos Las cuencas hídricas Detrivamos la vida Entonces Hay que ver Qué modelo del país Estamos apuntando Y lo mismo pasa Con UPM O sea Estamos hablando Que en soja Tenemos más de un millón De hectáreas Derivadas a eso UPM tenemos Otro millón y tantos más Ahora piden Ahora piden más Etalia para eso Y todo En detrimento De los bienes Y para llevar Cosas para el extranjero Que después pagamos A su vez Con el valor agregado De nosotros Como ha pasado A lo largo De estos últimos 500 años De historia A nivel latinoamericano Somos una palabra Un partedor de basura Acá Sí Somos el granero Sí Somos el granero Del imperialismo Bien Hace un tiempo Realizamos una nota contigo Que la verdad Tuve una repercusión Este Inmediata Incluso también En redes sociales Y bueno Y ha desfilado Por varias partes del mundo Hoy me comentaban También algunos amigos Que la han visto Incluso en Estados Unidos Que les ha llamado La atención Lo que pasaba acá Con los peces muertos ¿Te acuerdas? Que esa situación Que se dio Que debe estar relacionada Con todo esto O no Hay gente que me dio Una explicación De que no Que eso era Por otro tipo de No recuerdo ahora Las causas Pero que no eran Exactamente Por problemas ambientales Sino que era natural Cada tantos años Etcétera Bueno Sobre eso ¿Qué pasó después? A ver ¿Qué repercusión tuviste tú? Esto como que Ese tema quedó En stand-by Los peces que aparecían Con sangre Peces muertos Ahora volvió el tema Otra vez Seguó el verano Peces muertos De forma extraña ¿Está relacionado Todo esto? Son diferentes características En aquel entonces Aquella nota ¿Estamos hablando En septiembre El año pasado? En septiembre Más o menos Por allá fue Eso fue Centisemia hemorrágica Y era una característica ¿No? Después por ejemplo No hace mucho En Rocha aparecieron Peces muertos Pero no en las playas Y era Euglema sanguínea Que es otra Otra característica Otra afección Pero puede ser En cualquier circunstancia Eso Ese yo la verdad Que no A ver Convengamos que yo No soy biólogo Ni mucho menos No, no, no está bien Pero Yo lo que hago Es hacer investigación Me informo Si tengo allegados Que se dedican a eso Y uno más o menos Por ahí Pregunta Y va armando una idea Esa no No hay una Relación directa Con el uso de químicos Ni mucho menos Y ahora Y ahora tenemos Estas otras Que se están dando Que dicen Que son por los cambios De la entrada De marea de aguas dulces En aguas saladas Etcétera Viceversa Y por eso mueren Los peces Como por ejemplo Pasó en la playa del cerro Y bueno También Sí Puede ser Puede ser Yo también digo Puede ser Que tenga que ver Toda la repercusión De las agastocidas También digo Puede ser Porque al deteriorarse Las cianobacterias Las famosas Que hoy Parece el pasto ese Sí, sí Por lo que vemos Y más que es el pasto Que está Nuestro Cuando se disuelven Lo que hacen es Reducir el oxígeno En los ecosistemas acuáticos Y eso puede derivar En la muerte también De peces Para los humanos Eso por ejemplo Voy a citar la fuente Eso lo escuché De biólogos Nacionales Como por ejemplo Luis Aubriot Y demás O sea, sí No es que Las cianobacterias Eran de alguna manera Mortales o muy perjudicales Para el ser humano O sea, lo también Que se prohibía El ingreso a las playas Que era muy peligroso Etcétera, etcétera Ahora Bueno Mirá Ahora en estos últimos días En este último verano Sí, claro, claro Porque si no te lo hubieran siempre Porque el tema fue Este verano Que estalló otra vez Perfecto, perfecto Bienvenido, ¿no? O sea, lástima por el turismo Pero qué bueno Que haya pasado un verano Porque si no Vas a ser percibido Claro A nadie le importa La playa ni me En Colonia, en San José Esto está pasando también Y no salió Repercutió porque salió justo En el mundo del turismo Claro, ¿dónde está? La verdad que yo Lamentablemente digo bienvenido ¿Cómo era la pregunta? Perdón ¿Qué impacto tiene Sobre el ser humano esto? Ah, perfecto En la salud directamente Mirá ¿Qué conoces tú? ¿Qué información manejan ustedes Como grupo? Como colectivo Imagino que tendrán que estar al tanto Sí, claro, claro Por lo menos De lo general De lo genérico Correcto Automáticamente Hemos visto Que ponen las banderas sanitarias Sí, sí, sí No ingreso No ingreso De entrada O sea El contacto con la piel Puede causar irritaciones Cuando estás nadando Que podés ingerir un poco de agua Podés llevar a cefaleas Podés llevar a cefaleas Diarrea Temas hepáticos Gatos intestinales Y los que pueden estar Y los que pueden estar más Perjudicados Son los niños Porque son los que están A la orilla Y ahí donde está La concentración Claro Más densa Sí Entonces, mirá Hoy estaba leyendo En un artículo De La Diaria Que en el 2015 En las playas de Carrasco Y Malín Si no mal recuerdo Una familia que fue Con su niño Estaba en la playa Había cefaleas La niña Tuve que hacer Un trasplante de hígado A los 5 días Mostró que el hígado Estaba destruido ¿Sí? Y ellos tenían Cuadros Gastrointestinales Vómitos Y demás Así que sí Tiene una repercusión No obstante En Río Negro Ha habido mortandad De ganado Ovin y vacuno Por beber agua Y parece que la cosa Está más complicada Todavía, ¿no? Hay más concentración Ganado, vino y vacuno Han muerto Hay registros Por beber agua Concierna bacteria Así como animales domésticos Así que no me asusta No me preocupa decir Que tiene una Y hacia el norte Donde es más proclive Que hayan Grandes extensiones De cultivo Por un tema territorial O sea que el impacto Es directo también En esa zona Es mucho más grave Todavía, ¿no? Y en el norte Y en el Río Negro Donde vamos a poner Queremos poner una planta UPM2 Que ahora mismo Va a tener permitido Verter Entre 80 y 90 kilos De fósforos Al agua Y otros 400 y tantos De nitrógeno Lo cual eso Según los biólogos Entendidos en el tema Incrementarían Las tasas de Microgramos de fósforos Por litros de agua Diarios Entre un 70 y 100 Y uno se pregunta ¿Las autoridades Saben esto? ¿Son conscientes de esto? Del daño que pueden hacer? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiénes pueden impedir La instalación De determinadas plantas? ¿Quiénes pueden impedir Por ejemplo Plantar soja? Por ejemplo Como lo dijo El intendente Orsi Que en algún momento Estuvo en contra de eso ¿Qué hacen las autoridades A todo esto? ¿Qué les dicen a ustedes? Buena pregunta ¿Qué hacen? Digo Si son conscientes Si saben que esto es malo Como dicen ustedes De alguna manera Y se oponen A este tipo de instalaciones O de plantaciones Reconocen por lo menos Las autoridades Que lo que ustedes Están tratando De hacerles entender ¿Tiene sentido? ¿Que van contra La salud humana? Sí, claro que sí Lo saben Son conscientes Lo saben Lo saben Perfecto La academia Por ejemplo La ley de riego Que va a potenciar Todo esto también Porque en los embases Es donde se hace La mayor concentración Para que se cree Todo el clima Para las cienas bacterias Por ejemplo También lo impulsaron Todos los partidos O sea ¿Entienden? Están todos de acuerdo Y son conscientes Todas las facultades Les manifestó A través de los estudios La facultad de ciencia Química, etc Ingenieros agrónomos Grado 5 Como Daniel Panario Toda la academia Diciéndole los gravámenes Que esto implicaba Le dan para adelante O sea Acá priorizan El dinero A la salud Y los bienes O sea que acá Hay responsabilidades En forma consciente Directa Claro Y no de un partido Ni dos Salvo algunos chicos Que levantan Una bandera Un poco más radical Llamémosle Desde el punto De vista ambiental Los demás Están todos De la mano Hay silencio Acá hay que sacar La bandera O si no patalean Un poco Porque ahora Estamos en campaña Política Y bueno Pero muy superficialmente Y así todo No he escuchado Prácticamente O muy poco Y nada O sea que a lo mejor No tengo conocimiento Como dices tú En campaña política Que salen de estos temas O sea Está bien el tema De la seguridad Está bien el tema De la economía Pero prácticamente Muy poco o nada Habla de esto Dentro de los temas centrales ¿A ustedes no les llama La atención eso? Y o sea Como llamarte Sí pero sabes Cómo funcionan Entonces Al pueblo Pan y circo La vez de la política Mucho fútbol Hablamos de inseguridad Y mientras tanto Estamos metiendo Todo lo otro por debajo Que patalean Los que patalean No les damos difusión En los medios de prensa Porque también sabemos Que a gran escala Se manejan algunos intereses ¿Ustedes dónde han ido A nivel de prensa? Está bien Podrán venir acá Hay alguna radio de la zona Pero sabemos que el impacto Nuestro es Es la zona Un poquito más ¿Han ido por ejemplo Han hecho algún intento Ir a algún canal De televisión de Montevideo O algún medio importante O internacional Mira Han habido instancias Puestos pelear contra gigantes En una noche oscura Han habido instancias En las que sí Incluso medios internacionales Han hecho entrevistas Con compañeros Como por ejemplo Los Jaume Sí, sí Que uno de los manotorios Sí, por ejemplo Con el ingeniero agrónomo Marero Beltrán También que es parte De la comisión Sí, han habido instancias Pero de un tiempo a la fecha Cuando la comisión Comenzó a tomar un peso ¿Sí? Y a marcar la cancha En determinadas acciones Se acercó La comisión no No lo han llamado más Nosotros tenemos ¿Cómo es? Ahí se me voy Entrevistadores Sí, comunicadores Comunicadores Perdón, periodistas Ahora sí Me agarró el Alzheimer Debe ser por la cene de bacterias Hay periodistas Con los cuales hay confianza Y un grado de comunicación Interna Sí Y que nos han dicho Y nos han manifestado claramente A esta gente No Están cerradas las puertas Para lo que es la comisión Todo lo que es ambiental Está cerrada las puertas Pero se la cierra Desde arriba Desde arriba Quizás el periodista Al comunicador Sí le interesa hablar de esto Sí, claro Claro que sí Porque vamos a sacar A quebraron la lanza También por los que aparecen No, no, claro que sí Y siempre son denostados O porque son de tal afiliación política O porque son de tal o cual idea Y muchas veces Bueno, mal o bien Tienen que obedecer órdenes En este momento Las órdenes indican De que esto no se hable Decís tú Totalmente De hecho No voy a citar nombres Pero hubo una situación Hace un tiempo Ya hace como dos años tal vez Un periodista De un determinado canal Se la jugó E hizo una nota ¿Sí? Le dijeron muchas gracias No, y al otro día Estaba con la cámara afuera Al otro día ¿Sí? Sí, pero esto Por hacer una pregunta En el estudio Lo pusieron de notero Que es una actividad digna Pero evidentemente Eso fue Sí, sí, sí Entonces veamos Cómo manejan estos muchachos Y a qué nivel Y con qué intenciones ¿Acá está el dinero Por encima de la salud? Sí, totalmente ¿Y qué dinero va a pagar La salud que nos falte? ¿O a quiénes le va a faltar La salud primero? A nosotros A las clases menos pudientes Y claro Las clases vulnerables Somos la clase social Acá nosotros Por ejemplo La obrera Estamos tomando un agua Que es un agua envasada Un agua clasificada Pero un agua que viene envasada Y que se comercializa Bueno, al fin y al cabo El agua de Osa También se comercializa Si te la cobran De alguna manera Es parte de un mercado Sí Yo recuerdo la última vez Que estuviste por acá Yo te pregunté ¿Se puede tomar el agua de la carilla Y dijiste lo posible? No ¿Por qué? A ver Para los que no nos han visto todavía O no te han visto acá Y hoy día Se abrió también El abanico de posibilidades A través de internet Hace mucho tiempo Tuvimos una entrevista acá contigo Te acordarás un sábado de tarde Y hablando del agua En junio Hace mucho tiempo Y exactamente Incluso por esos días Iban a venir a hacer una reunión También acá Yo te hice una pregunta Recuerdo claramente ¿Qué agua se puede tomar? En la posibilidad de la carilla no ¿Se vende como agua potable? Se vende Sí Te la cobran O sea ¿Se comercializa como agua potable El agua de Osa? Sí ¿Los tiene? De los que están establecidos? Sí Yo establezco lo que yo quiero O sea Eso te baja Te dicen desde donde tenga que venir Pero qué tiene entonces el agua Porque si bien potable No lo hace conveniente Pongámoslo así Bueno Yo prefiero no profundizar mucho en eso Porque realmente Es un tema delicado ¿Sí? Yo trato de no tomar agua De la canilla Bueno, pero ¿por qué? Vos como ciudadano común Entonces ¿Cómo? Porque me gusta tomar mis recaudos Pero es un tema complejo Porque eso te lleva O a tener un pozo muy profundo Y en una calidad óptima Que esté alejado ¿Cuánto hacia abajo Tiene que estar el agua Hoy día acá en San Ramón? Y ya entramos hablando De San Ramón por ejemplo Supongamos que tú vivís En el río Santa Lucía Vamos a ponerla acá Y quieres hacer un pozo Para tener agua pura Fresca Como la que tomamos Desde niños Muchos de los que vivimos en el campo Pero ¿Te la jugás también? Eso es muy variable Porque también depende mucho De Bueno, acá no hay saneamiento Depende mucho Cuánta producción haya Intaneamiento está en marcha Intensiva en los alrededores Yo voy a citar algo Que una vuelta escuché por ahí Sin mencionar mucho Que hoy Se recomendaba Para encontrar un agua Más o menos buena Ir unos 50 metros hacia abajo 50 metros hay que ir Pero bueno, está Yo no tengo esa posibilidad Salvo cuando voy a la casa De mis viejos Que ahí tomo agua del pozo Pero también Porque la contaminación No es superficial Va a ingresar Por las napas Claro Sí, claro Claro No se pregunta Acá en esta zona Por ejemplo El río Santa Lucía Y alrededores ¿Cuánto más hacia abajo Se ha ido esto? No sé Yo ahí Ahí desconozco Pero se supone Que algo sí Sí, 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 sí Claro Hay cañadas Por ejemplo Derivantes Que derivan Son afluentes de Santa Lucía Que también están Está todo En esa situación En esa situación Las laterales Las laterales Ustedes como movimiento Del director de Megap A informar A informar Que sabiendo Que tuvimos el sábado Animal más peligroso Bien, gracias Bien, gracias Y mejores precios, específicos veterinarios para grandes y pequeños animales. Amplia línea de productos para equinos, raciones balanceadas, semillas y fertilizantes. Alimentos para perros y gatos, productos de talabartería. Dirección técnica, doctor Tomás Hernándorena. Estamos en el centro de San Ramón, pegado al cine, con el teléfono 30 08. Martín Patrón, máquinas comerciales, le ofrece amasadoras, sobadoras, batidoras, hornos, vitrinas, balanzas, cortadoras de fiambre, freezers, expositores verticales y todo lo que está necesitando para su comercio. Importamos y vendemos en todo el país y le brindamos un servicio post-venta de alta calidad. Contáctese con nosotros por mail, vía telefónica o visite nuestro salón de exhibición en San Ramón. Baltasar Brum y tránsito pesado. Dos generaciones y más de 23 años de trayectoria respaldan nuestro servicio. Martín Patrón, máquinas comerciales, la inversión que su negocio necesita. Tú puedes prevenir el cáncer cérvico-uterino. Informate, consulta en tu centro de salud. Controlate, hacete un chequeo al menos una vez al año. Prevení, hacete el PAP. Cuídate, detectalo a tiempo. Que nada te detenga. Acércate al centro médico y agendate. Dirección de Salud. Gobierno Departamental de Florida. Equipo Enciso. Casa Vieja. Años acompañándonos en la economía hogareña en San Bautista. Comestibles, frutas y verduras, fiambres, bebidas, gas y mucho más. Reparto a domicilio. Trayectoria y amistad. Casa Vieja los espera en Pedro Maraboto y Justo Álvarez en San Bautista. Gonzalo de Mula, odontólogo, ortodoncia, ortopedia e implantes dentales. Consultorio, ubicado en Avenida Casi Ruta 12. Celular 099-632-478. Estudio Dabar. Somos su estudio de confianza, responsabilidad y seriedad. Su empresa en buenas manos. Estudio Dabar. Contadora, Daniela Barindeli. Estamos en Avenida Valle y Ordóñez, al 1399. Teléfono, 3097. Renová tu casa de la mano de Barraca Fernández. Pinturas, revestimientos para el baño y todo para una terminación excelente. Tu casa a nuevo, porque también tenemos todos los materiales para la construcción. Barraca Fernández, en sus tres casas, San Ramón, San Bautista y en Tala, somos Barraca Fernández. Empresa Fúnebre Rogelio Fernández, está presente en Santa Rosa, San Antonio, San Bautista, Castellanos y San Ramón. Respeto y seriedad. Con servicio de previsora y cremación. Más de 60 años nos avalan. Rogelio Fernández, infórmese en su localidad por nuestros servicios. Minimercado San Francisco está en el barrio Cuartino, esperándolo con un sinfín de artículos. Comestibles en general, frutas y verduras, fiambres, bebidas, golosinas y mucho, mucho más. Aceptamos tarjetas de crédito y débito, recargas de celulares, buenos precios, calidad y amistad. Minimercado San Francisco, los espera en calle 33 y Leonardo Oliveira. Teléfono 4312-4572. Proyecto Urbano Público Barrio Jardín. Esta tercera etapa que está por finalizar, se trata de 89 solares de 360 metros cuadrados, a 660 metros cuadrados cada uno, los cuales ya se encuentran a la venta. El proyecto comprende la construcción de 1.500 metros de calle de balasto, con sus respectivas cunetas y cruces de calle con caño de hormigón, también la construcción de la red de agua potable y red eléctrica. Es una buena oportunidad de comprar un solar como inversión, o para construir y vivir en un lugar alto sobre ruta 12. Por más información, al 099 608624 o en www.washingtonmachine.com.uy Supermercado San Ramón, comestibles en general, fiambrería, carnicería, productos lácteos, panadería, frutas y verduras seleccionadas, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Calidad, buenos precios y excelente atención todos los días del año. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Estamos en Avenida Casi Mazaguez, pedidos a domicilio a través del teléfono 4312-2379. Todo lo que usted busca y necesita está en Supermercado San Ramón, el preferido de todos, el gigante de la zona. Farmacia y Pañalera del Pueblo, un lugar súper completo, con todo lo que buscas y mucho más. Aquí encontrarás perfumería, cosméticos y artículos de tocador, gran stock en medicamentos y en nuestro anexo, juguetes, prendas para toda la familia, todo en pañales y un sinfín de artículos más. Buena atención, amabilidad, confianza y mejores precios nos caracterizan. Obtenga su tarjeta cliente selecto para beneficiarse de grandes descuentos. Farmacia y Pañalera del Pueblo, los espera en Avenida Valle, esquina Baltasar Brum, teléfono 4312-2150. Abrió sus puertas en San Ramón Supermercado El Molino. Una amplia variedad de artículos y productos que esperan por usted. Comestibles en general, panadería, fiambrería, carnicería, pollería, frutas y verduras, bazar, tocador y mucho más. Recorra nuestro paseo de compras, compare precios y acceda a la mejor calidad. Desde ahora somos tu nueva opción de compras con mano de obra local. Supermercado El Molino, nos conocemos. Te esperamos en Gonzalo Penela a una comprita del tránsito pesado. Teléfono 4312-4850. Mi familia está friada a CEDAS y para nosotros que trabajamos los dos es una gran tranquilidad. En CEDAS tenemos vocación de servicio, estar para quienes más lo necesitan. CEDAS, a tu lado, siempre. Desde hace años, en San Ramón la economía, higiene, espacio y variedad son sinónimo del super. Dos locales, precios bajos, variedad total, atención esmerada y lo más importante, la preferencia de los consumidores marca nuestra línea de trabajo. El super, 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 el super, 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 liderazgo que no se discute. El super. En Óptica del Pueblo, tenemos una amplia variedad de lentes y armazones con el más completo asesoramiento de especialistas que le guiarán en todo momento para su mejor elección. Aproveche también nuestra clásica e imbatible promoción 2x1. Llevas dos y pagas solamente uno. Tenemos convenio con ACE, funcionarios y productores de Conaprole y Caxoe. En San Ramón, los esperamos en Planta Alta de Farmacia del Pueblo. Teléfono 4312 2150 Interno 22. Óptica del Pueblo. Verás que bien. En Carnicería Centro, seguimos creciendo. Le brindamos como siempre los mejores cortes en carnes seleccionadas. Pollería, pamplonas, supremas, muslos, pechugas, salpicón, cazuelitas y mucho más. También tenemos matambre casero, lechón al horno, corderos rellenos, fiambres, bebidas y un completo autoservice. Carnicería Centro. Estamos en Baltasar Brum, frente a Ute, en San Ramón. Nuestro teléfono 4603. ¡Miren, allá en el cielo! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Brunamán! No, no, es súper veloz. Creo que es el hombre murciélago. No, tampoco. Es súper veloz. Ahora vos y tu familia tienen superpoderes con... ¡Súper veloz de Credit Compras! Efectivo en minutos, parcan desvolando sin capa. Solicitalo ya en el 2292-2700. Credit Compras, efectivo en minutos. ¡Súper veloz! Bien, continuamos en Cóctel TV Informativo, zonal, las noticias en movimiento. Programa que se emite los días miércoles a las 21 horas en su edición original. Y las consiguientes repeticiones se puede ver a través de la señal local de cable en San Ramón y en San Bautista. Y también pueden acceder a nuestra página www.ampi.com.uy. Y ahí acceden al enlace de Vera TV y nos pueden ver en forma directa en cualquier lugar, ya sea en una tablet, en un teléfono celular o en una computadora. La semana pasada, teniendo acceso a internet, lo puede hacer y también nos puede visitar en YouTube y repasar programas ya emitidos. La semana pasada, el viernes concretamente, ya lo habíamos adelantado, el sábado estuvo de recorrida por la zona, puntualmente por la localidad de Tala, la ingeniera Carolina Cose, precandidata por el Frente Amplio para las próximas elecciones. En rueda de prensa contestó las preguntas y los temas que le plantearon, entre otros, también los integrantes de Ampli TV. Una cosa muy importante para los frenteamplistas es la unidad. Es muy importante, es nuestra principal herramienta. Y fíjese que estamos en competencia, pero yo, ¿sabe cómo lo entiendo? Yo entiendo que no es una competencia entre nosotros, sino que es una competencia para el Frente Amplio. Yo creo que compitiendo por llevar adelante la candidatura a la presidencia por el Frente Amplio, le estamos haciendo un bien porque estamos poniendo cada uno de nosotros con la ciudadanía a distintos temas. El Frente Amplio se está moviendo y eso es bueno para el Frente y para la democracia. Así que eso como primera cosita. Los temas en los que yo hago hincapié son la seguridad, las oportunidades y el futuro. Entrelazados entre los tres, con una visión amplia y profunda de los temas de seguridad, donde cada elemento tiene su lugar, pero no me restrinjo solamente a los elementos de represión, sino también muy fuertemente a lo que es la prevención. Y eso tiene que ver con generar políticas para que haya vivienda asequible, para que la salud logre niveles de excelencia, para que la educación vaya generando los cambios que tiene que generar, y una generación de oportunidades muy importante para que los jóvenes tengan trabajo más y más digno, porque el trabajo está muy desafiado, creo que es un tema central, está muy desafiado por todos los cambios que han habido en el mundo, no va a dejar de estarlo, y por lo tanto tenemos que prepararnos cada vez más para estos nuevos trabajos y estos nuevos emprendimientos. Creo que Uruguay está en condiciones de hacerlo, y lo que tenemos que hacer es reconocer las oportunidades, los éxitos, y ahí poner primera. Quizás sea una pregunta más dedicada a un candidato de la oposición, ¿por qué cuando desde el oficialismo se dice tenemos que hacer esto o al otro, profundizar, por qué no se hace desde ahora, de este momento que son gobiernos? Es una pregunta que se hace mucha gente y nos la ha trasladado incluso también. Bueno, es una pregunta muy linda porque algunas de las cosas que yo estoy proponiendo, este gobierno las está empezando a hacer, y eso reafirma la seriedad de nuestras propuestas, porque no estamos proponiendo quimeras, ni estamos proponiendo un bolazo, digamos. Cuando yo hablo de segunda generación de cambios y de estructurar medidas para el desarrollo de microemprendimientos, este gobierno empezó a lanzar medidas muy nuevas, muy disruptivas, que tienen que ver con el desarrollo del futuro. O sea que yo percibo que gracias a todo lo que hemos avanzado están dadas las condiciones justamente para ir en un rumbo de profundización, que se empiezan a ver varias de las medidas ahora. Eso por un lado, realismo. Y segundo, que las cosas que nos estamos planteando, no nos las podríamos haber planteado hace 5 años o hace 10, las estamos planteando porque el Frente Amplio logró poner a tiro al Uruguay con el mundo. Lo que pasa es que al mismo tiempo, en el mundo hubiera una gran cantidad de cambios, van a seguir habiendo cambios, y entonces ahora, desde la posición en la que estamos, tenemos que encontrar nuestro lugar en este nuevo mundo. Su visión como futuro, con las oportunidades, en cuanto a las empresas que, de alguna manera, han dejado el camino, y han cerrado sus puertas por distintos motivos, y otras que quizá se están con su apertura. ¿Cómo ve eso en cuanto al futuro? ¿Cómo lo ve hacia adelante? Y eso es parte... Cada vez que se cierra una empresa, es un proceso que no puede no ser doloroso, ¿verdad? Lo que hay que reconocer es toda la realidad, y al tiempo que algunas cierran, otras abren. Hay emprendimientos nuevos, otras crecen. Es parte de la dinámica. Lo que sí creo es que tenemos que preparar mucho más a nuestros trabajadores para que estén capacitados a incorporarse a trabajos nuevos. ¿Por ahí cree que resuenan más aquellas que de pronto, bueno, paran su actividad a aquellas que de pronto abren? Sí, sí. A veces nos detenemos más en lo que es doloroso, en vez de ver lo que es esperanzador. Pero lo importante es seguirse preparando, entender que los cambios nos van a ser más lentos, nada se va a calmar, y por lo tanto tenemos que prepararnos cada vez más. La gente no tiene que dejar de estudiar. Si no te gusta el liceo, bueno, estudia otra cosa pero no dejes de estudiar, porque en este mundo hay que prepararse constantemente. Si no querés hacer una carrera universitaria, querés hacer un oficio, todo bien, pero aún en un oficio vas a tener que seguirte actualizando. Es el mundo actual. Y para eso tenemos que tensar todas las fuerzas para que la gente tenga condiciones de hacer cosas nuevas. Bien, pasando a otro orden de cosas, el gobierno de Canelones se adhiere un año más al programa Yo Estudio y Trabajo. Vamos precisamente a esta información. Vamos a firmar un convenio de adhesión al programa Yo Estudio y Trabajo por tercera vez. En esta ocasión estamos reforzando nuestra participación en el programa con 24 becas en 12 localidades. Quienes se benefician en este programa son jóvenes entre 16 y 20 años y tienen el objetivo de fortalecer sus trayectorias educativas a través de la primera experiencia laboral. En esta ocasión, la primera experiencia laboral de estas becas van a darse en las independencias de la Intendencia de Canelones, ya sea en el municipio o en la Dirección General de Desarrollo Humano. Sí, es un hecho importante. Junto con Montevideo son dos Intendencias que son parte ya del programa Yo Estudio y Trabajo. Es un programa que tiene evaluación técnica y que está muy bien evaluado y que de alguna manera tiene ya evidencia de efectos positivos en los jóvenes que participan de este programa. Es un programa que además tiene el compromiso de que los jóvenes que participan del mismo tienen que mantenerse en el sistema educativo y bueno, desarrolla una experiencia laboral que los marca positivamente en su trayectoria después en el mercado de trabajo. Ya han sido más de 4.000 los que han pasado por este programa en los últimos años y bueno, estamos muy contentos de que las Intendencias gradualmente vayan siendo parte de este programa que genera una oportunidad que es muy bien valorada por los jóvenes y que de alguna manera los ayuda luego a su desarrollo personal futuro. Las cosas cuando salen bien hay que repetirla y si es posible ampliarla. No es lo único que hacemos con UNEFOC tenemos distintas líneas de trabajo y bueno, con Genaro tratamos de explorar todas las posibilidades que tenemos y he sido bien recibido este tipo de programas nosotros no, por lo menos el retorno siempre es bueno y qué más decir que gracias de nuevo. Bien, así finaliza la edición del día de hoy miércoles 27 de febrero de Cóctel TV Informativo Zonal las noticias en movimiento. Ya llega en instantes el programa Cosas de Mi País con la conducción de Daniel Gómez. De parte de la producción de Ampi y realizaciones televisivas este programa de hoy será emitido nuevamente el día sábado, el próximo sábado a las 13 horas en lugar del tradicional Cóctel TV de la revista que se toma un breve descanso pero la programación estará cubierta entonces con la reiteración de este informativo de noticias, de entrevistas del acontecer local y regional. Será hasta un próximo encuentro muchas gracias por la atención dispensada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!